Galavisión continúa con la emoción del lucha lunes. En este torneo quiero ser el número uno del torneo y con el apoyo de todo el público aquí de Querétaro vamos a salir adelante. Y ya también tenemos a Vudú. Vudú es un jovencito que está bien preparado y que seguramente tiene algo que decirnos. Así es. Antes que nada quiero decirle que ninguno de los técnicos, ni Hong Kong Lee, ninguno de los técnicos que tiene el futuro en este torneo. Porque este torneo es de rudo y lo vamos a demostrar esta noche. Ese es el torneo de Novato 1997. Blu Panther, promesa cumplida. Así es. Ellos me retaron públicamente a que viniera a una arena. Ya fui a una arena a demostrarles que no sirven para nada. Y ya vengo aquí a Querétaro con pocas ganas de enfrentarme a ellos porque es un entrenamiento para mí el día de hoy. Pero les voy a dar la oportunidad de que entrenen y que lleven a su casa o a su repertorio un poco de los conocimientos de un servidor. Es que Blu Panther no está dispuesto a dejar crecer a nadie. Y yo digo que tiene razón. Usted nunca será escalón de nadie. Hasta ahorita no he sido escalón de nadie, ni lo voy a hacer. Y menos de estos niños que están imberbes para estar en los lugares donde los tienen colocados. Fue claro, fue categórico, es contundente, es el mejor. El rudo y es triple A. Señoras y señores, nos encontramos con el cobarde. Y la verdad, señor cobarde, usted unifica criterios. Aquí nadie lo quiere. ¿Quieres que te diga una cosa? No me interesa, me quiero yo mismo. Y hoy lo bien, te guste a ti, te guste a Amaroñas. O no les guste, a mí me importa poco porque yo soy el padre del perro y de su hijo también. Porque hoy lo bien, hoy, hoy, en una sola lucha, yo voy a acabar con los dos al mismo tiempo. Bueno, pues más vale que lo demuestre con acciones. Aquí en este cuadrilátero, porque esa risita no le va a servir de nada. Creo que va a terminar llorando porque con el perro aguayo nadie ha podido. Oh, güerito, mira, güerita. Yo sé, yo sé que eres pariente de dos, tres luchadores técnicos. Pero hoy lo bien, yo sé que te puede. Ustedes, les es difícil reconocer que el cobarde es el número uno, que es el mejor. Pero hoy lo bien, esta noche, esta noche yo les voy a demostrar quién es su padre. Yo soy mejor que el perro y su hijo. Igual que Heavy Metal y también que tuyo, güerito. Bueno, pues ahí lo tienen. La verdad es que ese joven está loco. Lo vamos a ver en unos minutos más. Y ojalá que cumpla como hombre porque eso es lo que parece. Pero no creo que lo sea. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Lucharon! A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Presentamos a los capitanes por el bando rudo, Capitán Mini Psicosi. Como capitán del bando técnico, al luchador más pequeño del mundo. Y ya es internacional. Escúchenlo bien, rudos. Es internacional. ¡La Chivita! Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Bueno, pues llegó aquí un tenor cantando Guadalajara, Guadalajara. Este es el sonoro. Un tenor que es menor. Y bueno, mira, mi querido Arturo Rivera, puedes decir lo que quieras. Pero esto se va a poner mejor que nunca. Eso esperamos todos. Bienvenidos sean a nombre de los que elaboramos en esta transmisión. La unidad número tres del ingeniero Raúl García. En la producción y dirección general en Querétaro, don Luis Cabrera. ¡Qué clase de entradón! ¡Está hasta los topes este! Este bellísimo escenario que es el auditorio José María Arteaga. Señoras y señores, vean. Gracias, don Luis Cabrera. Es impresionante la manera que el aficionado ha respondido. Y vaya que llovió en Querétaro. Previo a la función, pero cuando hay buen programa, eso pasa al segundo término. Inician las hostilidades. Es un placer servirles. Y queda demostrado, ni vuelta de hoja. Televisa, la número uno. Totalmente de acuerdo contigo, amigos de Televisa. Aquí estamos arrancando esta primera caída. Mini Psicosis, que es el capitán de los rudos. La parquita, la parquita que ya se dejó ver. El público, el público que está vestido ya en la batalla. Qué bien abre las hostilidades, la parquita. Va yendo al frente, como es su costumbre. Va a buscar la segunda cuerda. Ya la tiene. Ahora va por la tercera. ¿Qué es lo que va a hacer? Un lance, pero se va. Se va en banda. No encontró nada más que la lona. Bueno, pero lo intentó. Él estaba sobre Minisiniestro. Ahí aparece este rudo. Este rudo, que es... Es buen rudo. Hay que reconocer, mi querido Jesús Úñiga, que toca el violín. No, te estaba diciendo que ya te calles. Que ya le cortes. Que te vayas moviendo más rápido. Qué grosero eres. Mi querido Andrés, te voy a dar tu media hora y te compraré tu micrófono de marca importada para que te des una gasaja. Espero que sea inalámbrico. Yo cuando regalo algo, regalo algo. Pero de veras, bueno, como lo hace esta parquita. Y les voy a platicar que el próximo 28 de julio estará la AAA en Ciudad Madero. Ahí habrá unos relevos suicidas donde van a participar grandes, 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 grandes luchadores. Es parte de lo que les podemos platicar mientras vemos esta primera caída. Contra las cuerdas, buena patada que logra. Solamente una, pero es suficiente para sacar este Minisiniestro. Y así, así lo sentimos, don Arturo Rivera, que estás muy emocionado. Estás muy emocionado porque ya empezaron estos rudos a ser de las suyas. Gracias, mi querido rey del monólogo. Estamos aquí en Querétaro felices. Para llevarles, vean, a este Mexican Paul, el mejor second del planeta Tierra. Bueno, y vean al público entregado en Querétaro. Vámonos por lo pronto. El 30 de julio va a estar en el palenque de la feria en Celaya, Guanajuato, AAA. El viernes 1 de agosto en el Cortijo en la Ciudad de México. Esto en la colonia Romero Rudi y también el 1 de agosto en Puzarrica, Veracruz. Vean nada más, ya le movieron el peluche a este platinado. No es natural, evidentemente. No, no la peluca, sino el pelo de él, evidentemente. ¡Qué látigo está poniendo octagoncito! Vámonos, tendidos como bandidos. Tiene la mano suavecita y está excelente. Está excelente respondiendo octagoncito. Evidente que el luchador se motiva más cuando ve público. Y por cierto, bueno, usted lo sabe. No está por demás repetir que el concepto parca nace y es original de AAA. Todo lo demás vienen siendo imitaciones. Porque por otros lados hay la parca tapia y el otro, ¿cómo se llama? Super parca o super tuerca, ya no sé. Pero esos no son los buenos, evidentemente, porque no son AAA. Porque lo original es lo que usted conoció y sigue siendo AAA. Efectivamente, bueno, siguen las acciones de esta batalla. Ya les platicamos, amigos de Televisa, que esta lucha está empezando con un gran ritmo. Intensidad, ya se dejó ver nuevamente octagoncito. Qué bien, qué figura, aquí las minitijeritas. Pero qué bien, se deshace de espectro, número dos. Así de fácil como se lo platico. Tirantes, a Tirantes se le cae la baba. Que le pongan un botecito. Oye, por cierto, que quede ahí ya que decimos lo de robo de nombres. Que se pongan abusados porque usar un nombre prohibido. Le puede pasar lo que a la comentarista de espectáculos, Anaconda. ¿Por qué? Vieja víbora. ¡Ay, Arturo! ¡Ay, Arturo Rivera! Estás emocionado y eso, eso me da mucho gusto. Nunca cambies. La chivita, la chivita, el capitán del bando de los técnicos. Pero vean nada más sus minipiernitas. Se parecen a las de un amigo que yo tengo. ¡Mini psicosis! ¡Mordiendo el polvo! Y ahora la pasada. No en todo lo alto, en todo lo pequeñito alto. ¡Qué bien, qué bien, qué bien ahí nuevamente! Chivita, suéltalo. ¡Ahí suéltalo, chivita! ¡Qué bien, Sierra! Sierra esas tijeras que es su Zúñiga. Bueno, pues aquí lo tenemos. El tope chivero. El tope chivero. Y no es la víbora de la mar. No, no se confundan. No es el jarabe patutío. O tapatío, como les quiera decir. Este mini espectro quiere despertar. Mini Sinestro le ayuda con las patadas. Se las clava como si fuesen algunas estacas, pero con mucho rencor. Directo a la espalda, pobre Chivita. Parece que lo quieren llevar al horno, convertirlo en birria. O en parte de una cenaduría de esas que venden tortas ahogadas. Mi querido Arturo. Bueno, ya que mencionábamos el 1 de enero, Coza Rica. Saludos a Luis Hernández. Digo 1 de agosto, perdón. Tienes razón. Gracias, Andrés. Miren, nada más ya dejaron mal a la chivita. Bueno, decíamos, Coza Rica, triple A, 1 de agosto. Es la tierra de Luis Hernández, el matador. Vámonos por lo pronto, vean al tirante, es lo que está haciendo, agarrando a la cuarquita. Y lo derriba, y la gente que se engalla contra Reyeslanda. Y luego te enojas porque la gente grita. Fuera, fuera, fuera. No, esta vez me enojé. No, más te valió. Más te valió, Arturo. Pero mira, también conectando a Minicicosis. ¿Quién se va a alocar con todas las atenciones aquí en Querétaro, caray? La gente tan hermosa. Hombre, eso pasa a segundo término. Sí, qué bonito público, qué bonito. Un público conocedor. Octagoncito en problemas, en problemas. Va a Minicicosis, cuidado. Ahí lo va a bajar. Sí, efectivamente. Lo está bajando. Hay peligro en el bando técnico. Cuidado, mucho cuidado. Que estos rudos siempre atacan. Esa es una canción, esa es una canción. Oye, me comentaba Blue Panther, que regresó a las filas AAA, que le da mucho gusto ver este tipo de llenos, porque en Promoazteca era más fácil llegar y saludar a los pocos aficionados. Era más fácil saludarlos de mano. Era más fácil ir con el cubetero y el cubetero. ¡Cubetero, saca las maletas! Ah, no, no. No es esa, no es esa. Puede ser el fin. Puede ser el fin de esta primera caída, don Jesús. Se ha pasado en todo lo alto. Yo te lo platico, yo te lo platico. Mira nada más. Ahora vuelven a darle, le vuelven a sonar a esta parquita. Parquita que salió con el trébol de cuatro hojas. Parece que se le ha caído o lo ha extraviado. Vean nada más. Aquí a minicicosis, Jesús. Parece que le están haciendo la faena a la parquita. Uno, dos, tres. Consta que el tirante escondó bien. Ahora Siniestro y Espectrito, ambos minis, descuentan a la Chivita y a Octagoncito. Vamos a ver... Y lo están desnucando. Tropicasas le cuentan también a la Chivita que ya se ha rendido. Y esto es cortesía del Rudy. ¡Lo rudo, lo rudo, lo rudo! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Y el Atlante! ¡Ya pasó, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mesura! ¡Ya, bájale a tu estrellato, Rivera! ¡Ay, sí! Bueno, pues ahí estamos viendo. Estamos viendo a la Chivita. La Chivita que no pudo mantener el ritmo por las trampas. Por esas travesuras tan hechas que tienen los rudos. Nada más. Se caían a la parquita. No se podía recuperar. Y así se escribe la historia. Arturo está feliz. La verdad yo no lo comprendo. Con qué poquita agua se ahoga. Mira, mira. Ya, aquí ya iba uno contra uno. Pero, pues, no, no, no. No vamos a hacer leña del mini árbol caído, Jesús. De la Chivita que se mostró muy valiente. En efecto, aquí tenemos la repetición. Ya rendían a la Chivita y Octavuncito también ha estado en muchos problemas. Oye, este público es tan así, tan participativo, tan bueno como lo es. La Porra Ultra y la Plus de Pumas, a las cuales les damos la bienvenida en Televisa. Usted lo sabe, los partidos de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el gran ambiente de sus porras a través de Televisa, que llega a todo el mundo, no solo a Tlaxcala. Sí, señor, sí, señor. Y con dificultades, ahí está Calco. Sí, señor. Así que los Pumas por Televisa. Esta es la segunda caída, o lo que pretende ser la segunda caída. Ya, ya es la segunda, ¿eh? Sí, muchas gracias, Jesús. La Chivita nuevamente en problemas. Aquí tendrán que buscar otra estrategia los técnicos. Tendrán que ser cautelosos. No, así no se puede. Así no se puede ser cautelosos. Ahora el Pumas se mete contigo, Jesús. Te dice, te dijo algo, un saludo. Nos espera la salida a ambos, a ti y a mí. No. Así nos dijo. Nosotros no lo podemos ver. No, yo no lo puedo esperar. Porque tengo un compromiso. Sí, ¿cuándo? El 24 de diciembre, pero eso por la noche. Sí, ay, qué bonito. Qué bonito que tengas compromisos tan prolongados. No lo vayas a seguir. Bueno, pues nada, nada para los técnicos. Qué desesperación. Este es el momento donde los luchadores técnicos sienten frustración, sí. Quiero decirte que aquí es muy importante. En la primera caída vi muy mal a los técnicos. Y en esta segunda también están mal. ¿Por qué mal? Están mal, pues ve cómo lo están tratando. Oye, estoy acostumbrado a ver a Octagoncito siempre fugaz. Siempre saltando. No, no, y no me metas en esos problemas. Está bien, está bien. Yo sé que los admiras, que los idolatras. Que de repente eres técnico, que de repente eres un nudo. Yo no te siento. Están mal. Ve cómo los están maltratando. Los están agarrando como trapeador. Ay, ay, espérame. Así, Octagoncito, como que viene, como que viene medio chachalaco. Que la comentarista espectáculo Zaraconda. Llévensele en paz, compadre. Sí, no, no, perdón. Todos somos hijos de Dios. No hay comparación. No, no, discúlpenme. No vuelvas a comparar. Sí, los arruiné, discúlpenme. Ustedes son gente decente y bien nacida. Por lo pronto, ¿qué agarrón? Se están rompiendo la máscara ahí. Mini Siniestro y la parquita, ¿eh? No, ya desde... Se traen desde Mesa, Zacatecas, Pachuta. Esta es una rivalidad que ha ido encrochendo. Por lo pronto ya le tumbó parte del peluche. Ve nada más, Pepe. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, Pepe Tropicasas, qué bien, Pepe Tropicasas. Ey, hasta entre los referis hay discusión. La lucha es dedicada al niño Leonardo Darío García, hijo de nuestro jefe ingeniero de la unidad número 3, el ingeniero Raúl García. Aquí anda en Querétaro, feliz con la lucha libre. Oye, Andrés, oye, Andrés, ¿sabes qué? Ya deberían de haber descalificado a los técnicos, ¿eh? No, hombre, no, no. Arrancaron la máscara a este Mini Siniestro. También a Espectrito. Ya deberían de haberlos descalificado. Espérame, espérame, voy por partes, voy por partes. Se cansaron... Por partes automotrices. ...de ser agredidos, sí. Aguas, porque te va a agarrar la fe. No, no, nunca digas eso. Entonces, creo que ellos nada más se están desquitando de lo que les hicieron. Pero es ilegal, no te puedes meter con la máscara de tu oponente. Sí, estoy de acuerdo. Lo están rompiendo al Espectrito. Es descalificación, ¿estás de acuerdo? Pero no va a haber descalificación. No sueñes, mexicano. No, no, sí, se la arranca. No dijimos, se la van a arrancar. Mira, octagoncito. ¡Qué bien! ¡Qué bien, octagoncito! Ahora sí viene a sellar, a sellar esto, que es el empate. De tal suerte, nada para nadie. La primera es para los rudos. La segunda para los luchadores técnicos. ¿No? No. Vas a ver. Vas a ver, digo. Ah, bueno. Así me gusta. Saludos para la queridísima Jorge Rivero. Jorge. Allá te caemos. Que trabaja en el grupo S. O en aquel, pero allá le caemos. No, S. S. De Carlos. Ah. Guapísima. Y su queridísima frase. Flojito y cooperado. Aquí tenemos el enganche para el Espectrito. Esto ya debió ser descalificación. Para mí los técnicos debieron haber perdido en dos caídas al hilo. Ve cómo tiene la máscara ya este Espectrito. Y la verdad, la verdad no me importa lo que piense Andrés Manoñas. Me tiene sin pendiente. Pero eso es la legalidad. Esa es la legalidad. Ahora, ahora ya están despertando la parquita. Fíjate cómo están haciendo sus evoluciones. Así me gusta verlos. Tal parece que estaban esperando que les dijera que eran inútiles para que despertaran. Como tú, Andrés. No, no, no. Estás muy nervioso que tú sí. Gracias, muy gentil. Bueno, dígate que lo que le está sucediendo cuando baila aquí el huesudo. Es que la, por ejemplo, este que es Espectrito segundo ya no puede ver bien porque, mira, cómo trae el pelo de la máscara, la peluca, que se le baja a la altura de los ojos y evidentemente está disminuido en ese sentido. Gracias, Andrés. Bueno, sigue las acciones. Esta es una evolución hermosísima, llena de creatividad. Las estacas, pero las estacas puestas desde un ángulo incómodo se recupera nuevamente. Aquí jala. La escalera, la escalera. La escalera, la escalera, la escalera. La escalera. Lotería. Ah, no, ¿verdad? Qué bien, qué bien por parte de Octagoncito. Bueno, pues ya le pusieron el sabor al caldo. Era lo que hacía falta. Que les dieran el espacio, que ellos se concentraran en la superficie de cinco puntos. Pero ya los volvieron a dominar, Andrés. Parece que estás viendo otra lucha. Pero espérame, todo lleva un paso. Nunca cambia. Ve la peluca, lo que decíamos de Espectrito. Mira, se la tiene que mover. ¿Sabes cuánto les han costado esas máscaras? Muchos dólares. Las compraron en la fallez. Ah, mortal hacia el frente, Octagoncito, jugándose la vida. Segunda caída, la parquita en las alturas y también se lanza. Se lleva a Mexican Bull. Y ahora viene mini psicosis. La chivita está mejor que nunca. Ahora sí, te doy la razón, Andrés. Prepárate, porque esto es poesía. Bien, qué bien la chivita. Aprovechó el momento. El público le decía que no, pero él por agradar al respetable. Dijo esta boca es mía y me como todas las empanadas. Bien por la chivita. Está motivado, está motivado. ¡Ay, Mexican Bull! Con una silla ahí. ¿Qué pasa? La feria del sillazo. ¡Ay, no puede ser! Este Mexican Bull viene a descomponer todo. Arturo Rivera. Pero la cosa es que los referis no se dieron cuenta. Los referis estaban distraídos. Y aquí está, en dos anilos. Pues, ah, mira, aquí ya están reunidos, octagoncito. Y así como te dije al principio, así como te dije al principio, Andrés, que era descalificación por lo de las máscaras, lo de los sillazos también es descalificación. Dime algo que me sorprenda. Dime algo que me sorprenda. De veras, como siempre, tirantes en la baba. En la baba. Ustedes, rudos, no sirven, pero para nada. Mexican Bull, eres un ratero. Eres un rufián. Cuidado con sus carteras, jóvenes, porque Dios guarde la hora, se las pueden arrebatar. Es que, ¿sabes qué? Ahora sí, estoy muy enojado. Estoy contrariado por lo que acabo de ver. Mira nada más qué espectacularidad en este lance. Este fue el enojo de Mexican Bull. Pero ve nada más. Mexican Bull está en los... No, no, ya no sé. Mira, ni qué pensar de ese Mexican Bull. ¿Y sabes por qué? ¿Qué se tiene que meter? ¿Qué se tiene que meter? Bueno, pues, como siempre, metiéndose en donde no debe. La chivita mortal hacia el frente. Lo calcula correctamente. Aunque se pasa al final un poco. No vio muy bien el ángulo. Quizá a veces por las luces los luchadores se equivocan. Y esta es la forma artera de atacar de Mexican Bull. Aquí debieron descalificar tirantes o tropicasas. O bien el comisionado, o Batman, o Robin, o alguien. Pero mira cómo se comporta Mexican Bull. Esto no puede ser posible. No puede ser posible porque además es artero. Es artero lo que hace. Bueno, bueno, bueno. Los luchadores están concentrados. Señoras y señores, me andaban llevando de corbata el Mexican Bull. Sí, te escuchamos, Arturo. Adelante. Sí, vamos a intentar hablar con, sobre todo con la parquita, ¿no? La parquita y... ¡Ah, caray! Vamos a... estamos en la zona de fuego. Y es que así hay que entrarle a Torreón bailando. Bueno, qué patiza le están poniendo a los luchadores técnicos. Es impresionante. Es impresionante. En unos momentos más y que se pueda. Vamos, mientras tanto, con ustedes. Bueno, mira, mira. Esta rivalidad, ¿dónde va a parar? Pero, ¿qué viene Octagoncito? Octagoncito. Está realmente... A ver, ¿qué pasa, Espectrito? Yo quiero demostrarle esos... Esos mugrosos técnicos. Que soy mejor que él. Y por eso volví. Volví a Espectrito 2 y voy a vengar con ellos. Yo quiero un reto máscara contra máscara. Yo le voy a demostrar a la gente de aquí. ¿Ya, de plano, máscara contra máscara? Sí, yo le quiero demostrar una vez. Yo no soy de esos. Que nomás anda diciendo... Yo una vez quiero el reto de máscara contra máscara. Que quiero ser el mejor. Y soy número uno. Y traigo la escuela de mi hermano Espectrito. Mini Siniestro, ¿qué pasó? ¿Usted también le entra al duelo de máscaras? Claro que sí. Mire, lo que pasa... Que vengo de Acapulco. Es Octagoncito. Yo siempre he visto que está querido más que los demás. Pero para eso estoy yo. Para bajarle los humos. Perfecto, ya está ahí. ¿Y usted? Quiero decir una cosa. Yo, con el que me pongan, yo sigo siendo el mejor. Arturo Rivera lo sabe. Soy el mejor rudo de aquí. De todo el distrito federal. Y arriba, Tijuana. Ahí está, pues. Pero vamos a ver qué dicen los luchadores técnicos. La gente tiene razón. Hubo trampa, Chivita. Buenas tardes. Buenas noches a todo el público que ha venido a vernos. Le estoy preguntando de la trampa. No hable. ¿O qué tiene miedo? No tengo miedo. Ningún luchador es rudo. Tengo miedo. Y menos a usted tampoco le tengo miedo. ¿Eh? Yo me puedo enfrentar con todo el mundo. Bien, Chivita. No le estoy preguntando más que... ¿Qué le pareció? ¿Si hubo trampa o no? Hubo trampa. Exactamente. Porque yo, la verdad, no me di muy bien cuenta. Pero sí hubo trampa. Porque mis compañeros fueron los que perdieron. Y nunca pierden mis compañeros estando al lado mío. Bueno, pues ya está la Chivita. Parquita. ¿Sabe qué? Le acaban de dejar. Y usted también, Octagoncito. Un reto de máscara contra máscara. ¿Qué hay de eso? Mire, señor. Sinestrito ya se metió en un terreno muy peligroso. Se está poniendo con la mejor pareja que hay ahorita. Y le vamos a demostrar que nosotros... Pero véame. ¿Qué tiene miedo? A ellos dos mismos. Ellos solitos, pero sin Mexican Paul. Ellos solitos no pueden con nosotros. Pero acepta el reto de máscara, ¿sí o no? Acepto el reto. Acepto el reto. ¡Máscara contra máscara! ¿Y usted, Parquita, le va a entrar o no? Como ya le entró... Ya le entró a mi compañero Octagoncito. Yo no me rajo porque soy mexicano. Y le voy a demostrar, Espectrito, que también me juego la máscara contra él. ¡Y arriba los técnicos! ¡Sómoslo! Bueno, después de que vayan al antidoping... ¡Nosotros regresamos al palco Televisa! Bueno, pues ahí está el reto de máscara contra máscara. En esta repetición observamos a la Chivita, cómo se va hacia el frente. Pero cómo le dio, ¿no? Se pasa un poquito. Sí, pero le dio, le dio... Dio en el blanco. Ahora, fíjate, espérate con ese movimiento que tiene tan hecho la Chivita. Quizá porque es más bajito. Es más bajito. Señoras y señores, están en su casa, en su canal. No le vayan a cambiar, porque esto es El Poder Triple A.